CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. La palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en la primera lectura y en el Evangelio, tocan el tema central de toda la Sagrada Escritura. Un tema que tiene que ver con nosotros, porque se trata del pecado, una realidad muy nuestra, una realidad que tristemente nos acompaña y nos pertenece, porque somos parte de la humanidad, herida por el pecado. Un tema es el pecado. Y el otro tema corresponde a Dios directamente, pero está dirigido a nosotros, pecadores. El tema del perdón. Nosotros aportamos el pecado y Dios aporta su perdón. Por otra parte, este tema del pecado, del perdón, de la misericordia, es el centro del año jubilar que ha convocado el Papa Francisco para toda la Iglesia y que estamos celebrando. Con mucha fe y con mucho fruto, con mucho provecho. Este año estamos llamados a reconocer nuestra condición de pecadores. Estamos llamados a confesar con humildad y con integridad nuestros pecados. Pero estamos llamados a experimentar cuánto está dispuesto Dios a perdonarnos y a amarnos por grandes y numerosos que sean nuestros pecados. Basta contemplar la escena. Es invitado a cenar por un fariseo. Tiene la experiencia de encontrarse con una mujer de mala vida. Así se le nombra en el Evangelio. Una mujer de mala vida. Una mujer que ha cometido muchos, muchos pecados. ¿Qué hace al ver a Jesús? Se pone detrás de Él. Y cuando tiene la oportunidad, se pone a llorar y con sus lágrimas a lavar los pies de Jesús, a enjugarlos con sus cabellos, a besarlos y a ungirlos con el perfume. ¿Qué estaba haciendo esta mujer pecadora? Esta mujer que ha cometido muchos pecados a los pies del que es el más santo de los santos, Dios hecho hombre en Jesús. Estaba manifestándole su amor. No obstante que ella se sabía la más pecadora, sentía amor, amor por Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para esta mujer pecadora? Su respuesta fue el perdón. Porque has pecado mucho, porque has amado mucho, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera Jesucristo nuestro Señor se pone a indagar cuáles son esos pecados. No los enumera, no los cataloga, sencillamente al experimentar Jesús que esta mujer estaba arrepentida y manifestaba su arrepentimiento con amor, le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Y cuál es la actitud del fariseo, del anfitrión. La actitud del fariseo, cuidado, es muy peligrosa. Y que por otra parte, es muy común. Cuando el fariseo, el dueño de la casa, el que invitó a la cena, el que ofrecía a la cena, vio a la mujer a los pies de Jesús, hizo este raciocinio, este pensamiento. Si de veras Jesús fuera un profeta, como se ostenta hacerlo, se daría cuenta qué clase de mujer es esa. O sea, el fariseo estaba haciendo un juicio sobre la vida y sobre la conducta de la mujer. Pero al mismo tiempo, el fariseo estaba haciendo un juicio sobre Jesús. Si de veras fueras sabio profeta, no admitirías que una pecadora se te acercara de esa manera. Porque tú eres, dices, profeta. Jesús, leyendo el pensamiento del fariseo, le hizo ver que el que estaba fallando, era él. Entré a tu casa, no me ofreciste agua como está mandado, para lavarme los pies. Entonces, no me hiciste los ritos de purificación que están mandados a hacer. En cambio, ella, la pecadora, la que tú dices que es pecadora, ha hecho todo esto como prueba de su amor. El mensaje es muy sencillo, pero es muy, muy práctico y muy profundo. Desde luego que a Dios le interesa saber que somos pecadores. Le interesa saber, porque el pecado es el daño más grande que nosotros podemos sufrir en esta vida. Le interesa saber que somos pecadores. Pero más le interesa a Dios, que reconociendo nuestro pecado, nos arrepintamos y le amemos, porque él no espera más. Una vez que nosotros reconocemos nuestros pecados, la misericordia de Dios nos alcanza, nos abraza, nos envuelve, nos redime. Y como reconoce San Pablo en la segunda lectura, que puede decir con toda verdad, Cristo me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Cada pecador lo podemos decir con toda verdad, que por grandes y muchos que sean nuestros pecados, lo puede decir cada una, cada uno, Cristo me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Y por eso soy perdonado, por eso soy redimido, por eso soy purificado. Pero aquí añadamos un elemento muy propio de nuestra cultura. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos pecadores no saben que están en pecado. Muchos pecadores no quieren reconocer que lo que hacen, como viven, no quieren reconocer que es pecado. Y así la misericordia de Dios no puede actuar. Imaginémonos por un momento, ¿qué hubiera hecho Jesús cuando le dijo a la pecadora? Le hubiera dicho, que le dijo Jesús a la pecadora, todos tus pecados te quedan perdonados. Imaginémonos que la pecadora se levanta y le dice a Jesús, ¿y cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Yo no tengo pecados. Lo que yo hago es mi libertad, lo que yo hago es lo que todo mundo hace. ¿Por qué me perdonas algo que para mí no es pecado? Imagínense el desconcierto. Y eso nos pasa a muchos hoy. Vivimos, practicamos determinados comportamientos que para mí no son pecado. No voy a hacer una lista, cada quien puede saber a qué me estoy refiriendo. Muchas personas cometen errores verdaderamente graves respecto a su vida, respecto a la relación con los demás, respecto a la justicia, respecto a la buena relación, respecto a tantas cosas y viven como si no fuera pecado. Eso no es pecado. Eso ya se usa, así se permite vivir, todo mundo lo hace, todo mundo lo comete. ¿Cuál pecado? Si no hay un reconocimiento sincero de que nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir no se ajusta al plan de Dios, será muy difícil que sintamos arrepentimiento. Y más difícil aún será que sintamos amor. Solamente se siente el arrepentimiento cuando amamos a la persona ofendida. Si no amamos a Dios, si no nos experimentamos amados por Él, nunca vamos a darnos cuenta de cuán grave es la ofensa que nosotros le hacemos con nuestros pecados. Solo el que ama mucho, se arrepiente mucho. Y solo el que se arrepiente mucho, recibe mucho perdón, mucho amor y mucha misericordia. No caigamos, pues, en estas dos actitudes propias de nuestro tiempo. La actitud del fariseo, el fariseo no mira a sus pecados, el fariseo mira a los demás. ¿Cómo se nos facilita eso, verdad? Decir, ah, qué barbaridad, qué mala vida, qué malas costumbres, qué mal comportamiento de este familiar, de este amigo, de este conocido. Se nos facilita muy bien señalar a los demás. Si supiera qué clase de mujer, yo sí sé qué clase de mujer es esta. Él se da el lujo de saber los pecados de la mujer. No se fija en los de Él, se fija en los de la mujer. Así nos pasa. Se nos facilita fijarnos en los pecados, en los defectos, en las limitaciones, en las pobrezas morales de los demás. Pero no nos ponemos a sentar, no nos sentamos a ponernos a ver nuestros pecados. Esa es una actitud muy común y muy peligrosa. Y la otra actitud, de que nada es pecado. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, ni nada de qué pedir perdón, ni mucho menos de esperar perdón. ¿Por qué? Si lo que hago está bien, es normal, es propio de nuestro tiempo. Todo el mundo lo hace, la mayoría así lo piensa, la mayoría opina así. Ya ni me pongo a pensar si va con el plan de Dios, amoroso de Dios, o con mi dignidad o mi realización. Evitemos esos peligros para abrirnos de manera efectiva a la misericordia que Dios nos ofrece, especialmente en este año de gracia de la misericordia de Dios nuestro Padre. Que así sea. ¡Gracias!